Soy Ingrid Cruz, mujer, mamá, actriz y dog lover. Me encanta disfrutar la vida, la gozo a concho. La comida es uno de mis placeres favoritos. Toda la vida me he cuidado del peso, pero ya no. Aprendí a relajarme y ¿qué me importa ahora? Estar sana. Así que a eso los invito, a que aprendamos a comer sano, a cuidar el planeta y a gozar. Aquí comienza Sana. Tentación. La talentosa cocinera que me acompaña es Silvana Cocina, una foodtuber que tiene más de un millón y medio de seguidores en su cuenta. ¿Cómo se siente recibir el botón de oro de YouTube? Lloré mucho, de emoción, por supuesto, porque... ¡Miren lindo! Y hoy, en Sana Tentación, tendrá el desafío de preparar unas apetitosas y sanas recetas. Para el desayuno, haremos unos sumamente energéticos wraps de cerdo. Mira, yo te las voy a poner acá porque a mí no me gusta pasar la sal en la mano, soy suma quicioso. Yo soy igual, mi mamá, mi papá y toda mi familia, pero ¿por qué? ¡Te la dejo ahí! El plato de fondo serán unas bolitas de inspiración takoyaki, rellenas con verduras y acompañadas con una sabrosa salsa tarta. Finalmente, haremos un rico mousse de chocolate, preparación que será la encargada de darle el toque dulce a nuestro super menú desafío. Y yo, tengo la misión de ir a buscar parte de estos ingredientes a un local de encurtidos en Lo Valledor y a una gran cosecha de sandías en Paine. ¿Pero cuánto pesa esta sandía? Oye. ¡Oh! ¡Concha la lora! Oye, que tan bueno. ¿Qué tengo que hacer en...? Y para el carrete de este capítulo tendremos a una invitada de lujo, gran actriz, mamá y amante de las plantas, la talentosísima Fernanda Ramírez. Bueno, la Ingrid me invitó a almorzar y me encanta comer y me encanta comer sano, así que estoy ansiosa por aprender las nuevas recetas y vamos a ver si me gustan. ¡Acompáñenme! Acomódese, súbale el volumen a su televisor porque aquí comienza... ¡Sana, tentación! Hoy día nos va a acompañar la gran Silvana, pero conocida para todos como Silvana Cocina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Gracias por acompañarnos. ¡Un placer! ¡Qué honor! ¡Un placer! ¡Qué honor! ¡Bienvenida! Sí. Te vamos a tratar con mucho amor. ¿Qué nos vas a preparar? ¿Con qué vamos a partir? Bueno, hoy día vamos a partir con un delicioso desayuno que es más estilo brunch. Ya. Y vamos a hacer unos wraps. Vamos a colocarle un poquito de tomate, albahaca, a ver si lo viene rico. Necesitas que un plato. La carne. Carne de normal. Vamos a comprar carne de cerdo en esta ocasión. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué carne tienes ahí? Lo que tú necesitas. ¡Chim! Mira, estos cubitos son maravillosos porque son rápidos, fáciles, no necesitas descongelarlos ni nada. Es de la bolsa al sartén. ¡Qué mejor, qué mejor nada como los cubitos de super cerdo sabrosos, ricos y fáciles! ¿Me trae una sartén? ¡Ja! ¡Cuál sartén! Mira, 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 mira la cantidad de colores que tengo. ¿Esto te sirve? Sí, por supuesto que sí. Hoy día estamos como a color. Color hinche. Energy. Eso es lo que necesitamos. Sí, súper linda. Mira qué linda. Es. O sea, nada que me guste más de Roitzen que los colores. Esta tiene un revestimiento maravilloso que no se raya. Ah, perfecto. Entonces hay que ocupar poco aceite y lo mejor de eso es que se lava fácil Roitzen Energy. Y entonces, esta receta te la tenés que guardar porque esta receta en tu casa la vas a tener que hacer millones de veces. Maravilloso. Ahí. A esto le vamos a agregar un poquito de sal, un poquito de pimienta. Perfecto. Ya, mientras que esto se está cocinando un poquito, podría ya ayudarme con las tortillitas. Yo te digo, estas ideas están muy de moda ahora en las redes sociales. En TikTok, por ejemplo, se hacen virales las recetas con este tipo claro, con las tortillas. Uy, yo te voy a dar una. Mira, en tres segundos agarras una tortilla, pones un poco de queso al centro, le pones otra encima, la cortas, la metes al horno con un poco de aceite y queda como un girasol para ponerlo como picoteo. La he hecho, la vi en TikTok. No, oye, la vi en TikTok, mi hija me la mostró y la hice y quedé como reina porque parece un girasol dorado. Entonces uno le saca la tapita y le unta los mismos pedacitos que cortó. Claro. ¿Qué me decís? Tenemos que hacer un tajito ahí. Ah, ya sé, ¿para qué? Para que hagamos ese así. Exactamente. Y así. Y así. Eso, perfecto. ¿Cierto? Ya. Oye, foodtuber. Sí, foodtuber. El término foodtuber. ¿Qué voy a decir? Foodtuber, lo explicaron aquí antes, foodtuber es el youtuber de cocina. Exacto. Foodtuber. Cacha. Yo ya llevo 10 años siendo foodtuber. No, pero te pasaste. Te pasaste. Además, ¿cómo se te ocurrió? Porque hace 10 años no era así como... No, para nada. De hecho, creo que fui la primera chilena que tuvo un canal de cocina y todo eso. A mí no se me ocurrió. Realmente se le ocurrió a mi hija, a Scarlett, que es la... Ella vive en Corea del Sur y ella fue la que me empujó. Comencé yo solita y grabándome. Muy autodidacta. Súper. Así con el teléfono. Hace 10 años atrás era... No, habían los teléfonos de ahora, obvio. Después vamos a poner un poquito acá, por ejemplo, de albahaca, tomate, queso. Y acá le vamos a poner otro poquito de queso, un poquito cortadito. ¿Para qué? Para que nos una la carne y no se nos desalbe, ¿cachai? Perfecto. Vamos a poner aquí, en la tabla, unos cuantos. ¡Uy, que están buenos! Nos vamos a partir un poquito para que queden... Y calentitos, recién calentitos. Sí. Oye, ¿te especializáis en algo en tus recetas? Lo que venga nomás, porque como cualquier dueña de casa, lo que venga, lo que le den ganas de comer a la gente, uno da la idea. Yo comparto ideas de recetas para que la gente tenga en su casa. Vamos a poner unas hojitas de albahaca. Voy. Vamos a poner acá. ¿Y las puedo picar si quiero? Un poquito. Sí, si quieres las puedes picar sin problema. Voy a poner ahora un poquito acá. Y lo que yo voy a hacer es poner en el lado de acá también, porque quiero que la carne... Se pegue con el queso. Se pegue con el queso. ¡Muy bien! Podemos poner unas gotitas de aceite y prender la sartén para que se nos vaya calentando. Dale tú, anda cerrando y me muestra ahí cómo entonces. Uno, cerramos para allá, tomamos para acá y aquí giramos para acá. Perfecto. Ya. Esto ya está calentito y lo ponemos por ese ladito para que ya esté. Entonces, voy para allá. Uno. Aquí tengo. Para acá, dos. Y para acá, tres. Sí. ¿Lo pongo acá? Sí. Nada más. ¿Ya está? Y uno va así como aplastándolo un poquito. Si te fijaste, no es mucho tampoco la cantidad de aceite que hay que colocar. No, nada. Solo para sellar, nomás. Para calentar. Para que se dore un poquito y el queso se nos caliente y se derrita y afirme lo que está dentro. Así. Voy con el tercero. Listo. Listo. ¿Qué te parece la receta? Maravilloso. Y es como para un brunch. Vamos a poner uno en cada platito y unos tomatitos de colores chiquititos que son. Y encima así como el arte. Así, un poquito. Sí, es como el arte, exactamente. Cuando lo hacen así. Sí. Mientras nosotros terminamos de montar, mira qué lindo quedó nuestro desayuno rápido. Buen brunch. Mira qué lindo. ¿Yo te voy a invitar? Sí. A ver el menú desafío que me mandaste. Oh, sí. Oye, rico, 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 rico. Les muestro el mundo de los encurtidos. Vamos a ver. Niña, oiga. Para este primer desafío iré a Lo Valledor a buscar lo que Silvana me pidió. Me sumergiré en el mundo de los encurtidos y me llevaré los mejores que vea. ¿Vamos a buscarlos? Oye, estoy aquí en la calle 5 Sur de la feria Lo Valledor. Me mandaron a buscar encurtidos y esta es la calle de los encurtidos. La dueña de comercial Miñique es Rosita, pero a ella no le gusta aparecer en TV, por lo que siempre manda a alguno de sus empleados. Esta vez Robert fue el elegido y será quien nos ayudará a escoger los mejores encurtidos. Vengo a buscar encurtidos. ¿En curtidos? En curtidos. Y me dijeron que aquí había más de lo que uno podía imaginar. Mira, ¿qué le mostramos? ¿Picle gourmet? ¿Picle gourmet? ¿Partamos con un picle gourmet? ¿Cuál es el picle gourmet? Yo tengo que hacer el picle gourmet, ¿por qué es gourmet? Mi amor, porque trae pimentón cereza, pimentón cereza, choclito, choclo cóctel, la zanahoria, cebolla perla, cebolla perla, cebolla perla, cebolla perla, colifloro. Ya, un poquito, no tanto, ¿no? Tanto. Oye, échale, yo le digo. ¡Listo! Ya. ¿Yo tengo que llevar un surtido? ¿Puedo mirarlo por el líquido o no? ¡Anda! ¿Hay que echarle agüito? ¡Oh, obvio! ¿Por qué hay que echarle agüita? Para que no se le deshidrate. ¡Ah! ¿Explico cómo nos vamos a ir a lavar? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué más tenés? ¡Ah, pepinillos! ¿Pepinillos? ¡Bonitos! ¡Dulce salado! ¡Dulce! ¡Oh, yo voy a tener que hacerme así! Yo estoy sanita, ¿eh? Espérame. ¡Venga, amiga! ¿Cuánto va a querer? ¡Meta la mano nomás, amiga! ¿La permiso? Mira. ¿Alguien más quiere degustar? ¡Eh, sacame! Aquí todos comen. ¡Oh! ¡Concha la lora! Oye, que es tan bueno. Mira todo lo que ya llevamos. Aceituna grande. Pepinillo dulce. Este que es pickle premium. Y ají, que pica doble. Me impresiona la cantidad de productos que tenían en este local. Es increíble que se puede hacer encurtido con literalmente todo. Se pasó. ¿Quién va a querer comprar? ¿Qué va a comprar, amigo? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Qué va a querer? ¿Cuál aceitunita quiere? De la mejor. Es que hay varias. Hay un surtido. Viste, aprendí. No, es que este local depende de la mejor de la plaza. Mira. De la mejor de la plaza. Allá tenemos de azapa, verde, rellena. Esta. A él le gustan las mulatas. Esta es la mulata. Mira. Esta es la mulata. ¿Cuánto va a querer? Y ahí está. Es la buena con la pachona. ¿Por qué hacer la buena con la pachona le llevan las aceitunitas? Ahí estamos. Muchas gracias. De nada. Que le vaya bien. Bueno, usted. Póngase bien la mascarilla. Oiga. Vamos a ver el radio. Para que salga. Comercial Meñique se pasó. Se pasó. Donde tienen las mejores aceitunas y el mejor porque lo probé. Pepinillo dulce. Pasaste. Yo voy a llevar todo esto al estudio para preparar algo impactante. Mira, buscar mi pedido. Ya. Ahí se mira. Todo esto va para el programa y esto va para mi casa. Estamos listos. Pero me dio hambre. ¿Hay algo por acá que pueda comer o no? Restaurar la vertita. La vertita. La vertita. ¿Qué tiene la vertita? ¿Sí? De todo. ¿De todo? ¿De qué va? ¿Vamos a comer allá o no? Le vamos a creer a Robert. Iré a probar qué tal la mano de la vertita. Me tincan harto sus preparaciones. Sobre todo si son caseras. Va a estar difícil decidirse. ¿Vamos a ver qué elegimos? Me mandaron a buscar uno en curtidos. Pero yo no podía irme acá sin conocer a la vertita. La grandiosa vertita. La misma, la misma que está en las ramadas y todo. La misma. Vengo a probar su famosa cazuela macuno, oiga. Aquí estamos. Aquí estamos. Esa por estas manitos. ¿Ah, sí? Sí. Deja, Marta, un abrazo. Oye, por fin te conozco. Yo igual, gracias. Bendiciones. Conocido suyo es un cazuela macuno. ¿Es así? Sí, porque yo trabajo solamente la costilla derecha. Pero yo vendo de todo. ¿Por qué la costilla derecha? Es que la costilla derecha es una carne muy especial, muy rica. Que no es igual a una cazuela de saboco o una cazuela de letiz. Es otro sabor la carne. Espérame, ¿y tú cuando vayas a comprar decís, deme costilla derecha? Sí. Mira. Es muy buena. Oye, ¿tenís llena, 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 llena de famosos todos tus paredes? Todos famosos. Todos famosos. Sí. Mira. Qué bonita. ¿Te falta una foto conmigo? Sí, pero de todas maneras. Bueno, la próxima que venga la vamos a sacar y la vamos a poner. ¿Cómo la próxima? ¿Ahora sacamos la foto? No, ahora le vamos a sacar la foto. Pero la próxima que venga la vamos a tener puesta. ¿A dónde? No sé, pero la vamos a tenerla. Bueno, Camina. Una sola cosa. A probar tu cazuela. ¿A dónde me siento? A donde quiera. Yo le junto dos meses y los ponemos a almorzar. Te pasaste, ¿eh? Sí. Estaba buena, pero buena, buena, buena. Hace tanto rato que no me comía una cazuela. ¿Es que es una herradera cazuela? Cazuela. Cazuela. Cazuela, cazuela. Rica. Juro que después de esto me voy al estudio. Salud. Salud. Oye. Madame, aquí están. Mira qué lindo. Este se lo encontré. Es una belleza. Una belleza. Así que usted me tiene que decir, ¿qué vamos a preparar ahora? Vamos a hacer unas bolitas de inspiración asiática. ¿Ya? Te tinca si tú comienzas con la preparación de la masa. ¡Ja! ¡Pan maestro! Es una maravilla. Además, ¿te has dado cuenta cuánto ha subido el pan? Esta es la mejor opción. Porque esa sí es fácil. Agarras tu pan maestro, lo vertes en un bol, porque viene todo en la medida justa. Tienes centeno multigrano y pan de campo. Y hoy vamos a usar pizza. Y solo tienes que agregarle esto de agua, porque todos los ingredientes necesarios vienen en la medida justa. Mira qué fácil. Agua, pan maestro y ya tenemos nuestra masa de pizza. Voy a agarrar una sartén. Mira esa masa como quedó. Mira qué linda. Maravillosa. Vamos a freír, a hacer como una especie de sofrito con zanahoria. Ahora voy a agregar el repollo. El repollo también lo rayan. Ingrid, necesito sal. ¿Qué? ¿La conoces tú también? ¡Uh! La conozco. Por si no la voy a conocer yo. A mí me encanta este grano porque este es entrefina. Exactamente. Entonces es como, voy a echarle a todo. Exactamente. Mira, yo te la voy a poner acá porque a mí no me gusta pasar la sal en la mano, soy súper quiciosa. Yo soy igual. ¿En serio? Y mi mamá y mi papá y mi... Y toda mi familia, pero ¿por qué? Te la dejo ahí. Nuestra sal entrefina, que es entrefina y gruesa. Entrefina. La puedes usar en la cocina, si es simple, en la barrilla. Exactamente. Es versátil como nosotras. Y es sal de mar. Entrefina. ¿Qué me decís? Maravilloso. Nuestro amigo saló. Nuestro amigo saló. Exactamente. Aquí tienes que dejarlo unos 10 minutos. Nosotros ya tenemos uno adelantado, ya lo tenemos frío. Para que tomen la idea, la papa rellena, que hasta hay que tú, el purecito, te lo ponías en la mano y le hacía así. Ponías la mano así, agarráis el relleno, algo similar. Algo similar y vamos formando la pelotita. Se pasaron estas bolitas y lo mejor es que puedes rellenarlas con lo que quieras. Ahora lo hicimos con repollo y zanahoria, una verdadera bomba de fibra y potasio para nuestro organismo. Se doren y las van sacando. Importante no sobrellenar esto porque crecen, porque tienen levadura. Bolitas, sana, tentación, una inspiración en los takoyaki. Eso. Oye, así las voy a meter al horno, ¿está bien? Está bien. ¿Sin aceite, sin nada? No, está bien. Exactamente. Perfecto. ¿Cómo se siente recibir el botón de oro de YouTube? Me lloré mucho de emoción. ¿En serio? Por supuesto, porque... ¡Qué bonito! Me lloré, 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 me lloré. Sí. Es que es tan bonito, la gente cree como que, ay, da lo mismo, me dio lo mismo ganar. No, yo lloré. Y es súper emocionante. Es muy emocionante. Es muy emocionante porque hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo nunca estudié cocina, yo nunca tuve esa posibilidad. Entonces, ha sido un arduo trabajo, la compañía y el apoyo extraordinario de mi familia, de mi hija, de mi marido, de mis padres. Entonces, y ha sido un largo camino realmente. En YouTube, Silvana Cocina, en todas mis redes sociales, en Instagram, en todas mis redes sociales, Silvana Cocina. Ahora entonces vamos a hacer el acompañamiento que sería nuestra salsa tártara. ¡Exacto! Colócale un poquito de alcaparra. ¡Ay, me gustan! Sibulet. Bueno, te voy a enseñar una, como una salsa casera. Salsa barbacoa. Vamos a agregar un poco de ketchup. Salsa de ostra. Salsa de soya. Ahora, se revuelve todo. Y esto es como medio agridulce. Agridulce. Es como una salsa unagi. Sí. Bueno, el montaje es como bien personal, pero yo les voy a dar una idea. Y ahora tenemos unas hojitas maravillosas de endivia. Es como amarguita la endivia. Un poquito de salsa tártara abajito y ya. Ahora vamos a colocar nuestras bolitas. Yo voy a colocar aquí la que hicimos. Ahora vamos a colocar nuestra salsa que hicimos, arroja. Esta es una mayonesa que está diluida con un poquito de agua para que corra mejor. Y ahora para finalizar, ¿tenéis sésamo? Sésamo muy bueno. Es que el sésamo es maravilloso. Maravilloso. Me gusta el sabor que le da. Maravilloso. Qué belleza. Y para que la endivia me gusta que también tenga. Y bueno, aquí tenemos un poquito de cibulet, que no falta el verde, decía por ahí un señor chef. Y le ponemos su... Oye, qué bonito se ve. Yo mientras los voy a invitar a nuestro segundo menú desafío. Nos mandaste a buscar sandía. Sí. Y fue como ya, sandía. Podemos encontrar sandía en cualquier parte, pero no, señores. Porque en sana tentación no nos andábamos con chicas, así que fuimos a buscar al rey de la sandía. Vamos a conocer a su majestad. Se pasó. Con Silvana hicimos unos ricos wraps y bolitas takoyaki. Ahora nos falta el postre. Y para eso iremos a buscar el segundo desafío. Visitaremos el mismísimo rey de las sandías de Paine. En unos minutos más viene una gran colega mía. Aquí te espero, Feñita Ramírez. Me llamó la Rosario y me dijo que hay un cumpleaños en el bar bastante simpático. ¿En serio? ¿Querés ir al bar en tu noche libre? ¡Hombratido! Todo esto a la vuelta de comerciales. Déjate encantar por la tradición chocolatera traída directamente de Neuchatel Suiza. Fino chocolate, bitter, leche y blanco en un formato único desarrollado por nuestros artistas. Con monedas únicas que se funden al instante y exponen ese intenso sabor a cacao. ¡Disfrútalas! En sus líneas 60 y 85% de cacao. Libre de azúcar y gluten que solo nuestras materias primas de gran calidad nos puede dar. Neuchatel, tradición suiza. Se pasó Silvana. Hicimos unos deliciosos wraps y bolitas de takoyaki. Pero ahora vamos por el postre. Y para eso, le traje las mejores sandías de Paine. Acompáñenme a ver cómo fue. Las filas se alzaron. Pero cuánto pesa la sandía se mató en el cerro. Para nuestro desafío, nos iremos a Paine a buscar al famoso rey de la sandía. Él dice que cuenta con una gigantesca cosecha de este rico fruto. Iremos a ver cuánta verdad hay en eso. Acompáñenme. ¿Cuándo íbamos a llegar? Acompáñenme. Mira dónde estamos. ¿Al cerro? ¡Amacha! Al otro cerro. Y yo preguntando por el rey. Pero llegamos, mira. El palacio de la sandía. ¿Dónde está el rey? ¿Usted es el rey? Mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Ingrid Cruz? ¿Usted? Un gusto de la conocida. ¿Cómo le digo? El nene González. El nene González. Sí. Yo soy el nene González. Mi rey, le va a decir. Es mi rey. Mi rey. El rey de la sandía. La Silvana me mandó a buscar sandía. Quiero aprender todo lo que me puede enseñar de la sandía. ¿Cómo saber cuando una sandía está buena? ¿Habéis visto que hay cualquier teoría que la gente le hace así, le hace así? ¿Usted es el rey, mi rey de la sandía? ¿Cómo saber que una sandía está buena? Lo primero es que ver, sobre todo una casera que esté en la casa y que quiera una sandía buena y que la vea el peso. Segundo lugar sería que tenga la rayita bien ancha y que dé un buen color. ¿Qué me dijo de las rayas? Las rayas, ojalá que la sandía siempre sea de raya ancha. Eso significa que tiene mucho más azúcar. Esta, usted la mira, tiene menos azúcar que lo que vemos ahí. Uy, que es una rayas fina. Uy, ya que estoy aprendida. Chavo, ¿me va a enseñar a sacar la sandía? Sí, vamos a ir a la sandía donde están... La sandía es una fruta altamente hidratante y es una gran fuente de vitamina C, por lo que sirve para tener una piel sana y cicatrización de heridas. Además, su alta concentración de licopeno ayuda a mejorar el tejido óseo. Ay, y además, y además, y además, ¡es tan rica! ¿Y toda esta sandía? Toda esta sandía. Aquí tiene como 40 hectáreas de sandía aquí. Aquí estamos entrando. Esta semana que viene ya se los viene la Santa Mele, que es la sandía más famosa. Claro. Qué impresionante, yo nunca había visto esta planta. Mira qué linda es, cómo se da. Mira. Ya está. A ver, ¿cuánto se demora en salir la sandía? ¿Cuánto es el proceso? La sandía, cuando ya... La sandía está chiquitita, se demora 35 días. Ahí tiene una chiquitita, ¿ves? Uy, de veras, mira. Y tienen pelito. Y ese pelito lo van botando. Claro, esa es una protección que tiene la sandía cuando está pequeñita. Ya vamos a mirar más allá entonces, las que están listas. Qué bonito. ¿Y hace cuánto tenía este campo? Hace como 35 años. ¿En serio? Sí. ¿Pero qué? ¿Cuántos años teniste? Yo tengo 55. Oye, que fuiste visionario, pero este chico. Sí. No, empecé de muy chico a hacer estos curtidos. Y por eso soy conocido por el Nene González, el rey de la sandía. Y salí 15 años el rey de la sandía. ¿Ya? Y hasta ahora yo soy... ¿Y tenías una corona? No, claro. Pero ¿cómo hay que mandarte a hacer una corona? No. Don Nene González ha ganado ya varios premios. Algunos de sus reconocimientos destacados son los otorgados por el Festival de la Sandía de Paine y el Premio Rey de la Sandía de la Expo Paine Rural. A ver, vamos. ¿Cuál vas a sacar? Mire, vamos a ir a esa sandía. Ya. Sol le está dando todo el azúcar que necesita la sandía. Ve que la está... ¿El sol es el que hace el azúcar? Claro, el sol. El sol. Ya. ¿Y cómo la sacáis? Vamos a usar el cuchillo para enseñarle a cortar. Y esta... Acá está. Ahí está. Ya. Y este es el cuchillo, el maestro que corta la sandía. Se toma acá, la retira y le guía el corte. ¿A rasito de acá? Sí, está ahí. Oh, ya. Y ahí la sandía... ¿Está lista? Está lista. ¡Uy, gracias, gracias, gracias! Pero ¿cuánto pesa esta sandía, eh? ¡Uy, que están pesadas las sandías! Esperemos que estén ricas porque con todo este esfuerzo que hice, imagínense que puede llegar a pesar hasta 20 kilos, según dos nenes. ¡Lo logramos, Fue! Llegamos aquí con nuestra delta. ¿Aquí estás para la Silvana? ¿Para la Silvana? Sí, porque ella va a cocinar con tu sandía. Y, mira, le hizo la marca ahí. La N de Nene, porque si no, no es del rey de la sandía. Claro. ¿Y esta? Esta no me va a degustar. Háganla de nuevo. Ya, pero me voy a tener que ayudar. Que le voy a arrancar. Voy. Eso, tú la firmé y yo voy. Ya. Ya. ¿No? Oye, la sandía buena. Ya saben. Jugosa. Aquí en Paine, ven el cerro, sigan nomás. Mata. Mata del cerro. Ahí está, el rey de la sandía. Se pasó esta sandía. Es que es más que dulce. Es muy dulce. Tiene un súper buen ojo don Nene para elegirlas. Y jugosita. No, es que de verdad tienen que venir a Paine a probarlas. Mira la tremenda sandía. Maravillosa, me fascina. 20 kilos de sandía. Aquí está. Me tinca como ocupar la sandía mezclado con chocolate. Nunca la he probado. ¡Wow! ¡Vamos allá! Listo. Está exquisita. Igual nosotros ya la tenemos picadita. Sí, pues pica en cubito, chiquitito. Vamos a ocupar un producto muy delicioso, muy afrovisiaco, como es el chocolate. Déjate encantar por Neucovert. Mira, estas moneditas son 60% cacao. Son de ricas que tú te mueres. Libres de azúcar, libres de gluten. En una presentación maravillosa. Se derriten fácil. La puedes ponerte de decoración. Y si no, te la comes. Neucovert, tradición suiza. Lo vamos a derretir a baño María. Vamos a colocar nuestras moneditas de chocolate. Y vamos a agregar un poquito de mantequilla. No tiene que sobrepasar los 50 grados para que no se nos queme. El chocolate. Ya. Lo tenemos que dejar que le baje un poco la temperatura antes de ocuparlo después al final con el resto de la preparación. Esto ya está listo. Ya, señorita FoodTuber. Gracias. Tenemos la sandía, el chocolate. Exacto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a separar 5 huevos. Necesitamos 5 claras y 3 yemas. Ya. Separar porque vamos a preparar un merengue. Ah, dale. Nunca hemos hecho merengue. Vamos a ponerle una pizquita de sal. Yo soy más desalado, pero hago bastantes cosas dulces porque la gente es dulcera. Ahora voy a agregar yo las yemas. Wow. Mira cómo cambia la estructura cuando le agregan las yemas. Sí está bueno. Ay, Diosito. Dale. ¡Eh, lo logré! Lo logré, mi primer merengue. Vas a agregar solo un poquito aquí y la vas a mezclar. Oye, y ya, tu primer libro, ¿tenís de todo? ¿Todo tipo de receta? No, el primer libro es solamente cosas dulces, postres, tortas caseras. Entonces, estos son los movimientos y los mismos que usted tiene que ocupar cuando hace un bizcocho en la casa para que no se le baje la preparación. Esto no es hacer así. Así. Y dar vuelta a esto. No, no, no. Ustedes van girando el bowl. Esto tienen opciones para hacerlo. Lo pueden pasar a una manga pastelera para ayudarse mejor y echarlo adentro de una copa o con una cucharita. La idea, más que nada, son por las presentaciones. Oye, ni que hubiera adivinado. Aquí tenemos las dos opciones. A mí me gusta la manga porque como que uno juega. Hablamos del primero que son dulces y todo eso. Y el segundo es de las estaciones. El segundo a mí se me ocurrió hacer un libro que fuera de las cuatro estaciones del año donde se destacara cada fecha importante. Por ejemplo, mayo destacar el Día de la Madre. ¿Qué hacía? Una torta, algunas galletas. Sí, yo he decidido meter marcas. ¿Ya? Pero te entendí. Ya sé, ¿cachai? La idea, por ejemplo, en septiembre destacamos empanas de pino, podemos hacer un pebre, churrasca. Y todo eso. Y el libro, claro, el libro es de dulce y salado y se van haciendo cosas dependiendo de lo que hay en cada estación del año y las cosas que nos marcan a nosotros los chilenos como las fechas importantes que tenemos. Bueno, esto usted lo lleva al refrigerador aproximadamente unas dos horas. Es un postre súper rápido y que puede ser para una cena y con dos horas lo va a tener listo. Así que nosotros tenemos como la magia de la televisión ya adelantado, se lo vamos a mostrar. Ya. Mira qué lindos se ven. Y ahora que le vamos a dar una terminación, te tinka así como una mermeladita. Tengo mermeladas porque tenemos un tremendo auspiciador. Mira esta mermelada vivo de frambuesa que es maravillosa porque no tiene colorantes artificiales ni azúcar añadida. Además, es la única mermelada del mercado que tiene este cómodo envase para que no se devuelta ni se manche tu refrigerador. Qué mejor. Así que ya saben, para un buen momento, mermelada vivo y ahora tenemos la de frambuesa. Mermelada listo. Listo. Ahora pasamos con nuestras sandías. Me gustaría agregarle como un toque crunchy. En este caso, ponerle unas almendritas. Mira esta maravilla de Pigüen. Las almendras son mis favoritas. Yo las ocupo mucho al desayuno, a las ensaladas, en la cena. Échenlas porque les va a aportar una cantidad de grasas saludables. Y además, fibra, minerales, calcio y la vitamina E ayudan a proteger nuestro corazón. Así que háganse amigos de la almendra. Y sobre todo de Pigüen. Soy una chef. Un poquito a cada copa. Qué maravilla. Bueno, mientras nosotras terminamos de montar nuestro postre, que se ve lindo. Se ve lindo. Te aviso que viene nuestro tercer bloque, que es el bloque donde yo carreteo. Pero no carreteemos sola porque tengo un invitado, una invitada que siempre viene a probar todo lo que tú hiciste. Así que vamos a comerciales y ya volvemos con nuestra súper invitada. En unos minutos más, viene una gran colega mía. Quien probará todos estos platos y nos dirá si cumplimos con nuestro desafío. Aquí te espero, Feñita Ramírez. Me llamó la Rosario y me dijo que hay un cumpleaños en el bar bastante simpático. En serio. Querés ir al bar en tu noche libre. Un ratito. Ya, regresamos. Siempre me preguntan por qué prefiero los productos Peeway. La verdad es porque me voy a la segura. Son productos ricos de calidad, siempre frescos y además en su tienda encuentro toda la variedad de frutos secos, semillas, frutas deshidratadas y mix que uso en mi cocina. Escanea el código QR que aparece en pantalla y obtendrás un 30% de descuento en tu primera compra online. Come bien, come Peeway. Llegamos al minuto que más me gusta, que es el minuto del carrete. Yo siempre digo, a esta hora se carretea. Cuando ya están listos los platos y uno solo se sienta a probar y a degustar, pero te tengo una tremenda invitada. O sea, seca como actriz. Y les voy a contar una cantidad de cosas que no saben de ella, de sus talentos. Bienvenida a mí, Fernanda Ramírez, que te amo. Gracias por invitarme. Muy emocionada. Sí, bueno, con Silvana preparamos todos estos platos. ¿Por qué no le explicas tú misma lo que hicimos para que pueda comer con tranquilidad? Ella es vegetariana, así que primero no lo va a comer. No, está bien. Un poquito. Sí, no, pero yo me siento muy cercana al vegetariano porque tengo a mis hijas vegetarianas. Mira, este es vegetariano puro. Hicimos todo, o sea, la salsa tártara está recién hecha. Y esta bolita explícale tú porque es como una mezcla de ella. Inventa por ella. Sí, lo que pasa es que es una inspiración de una receta tradicional de Asia que se llama Takoyaki, que lo hacen ellos en Japón originalmente con pulpo. Pero en esta ocasión es vegetariana porque está rellena de repollo y de zanahoria. Sí, de zanahoria. Sí. Tú no sabes que esta mujer que está aquí, además de ser una gran actriz, porque por Dios que le es buena, sabe de astrología, uno le pide consejo cuando está grabando porque ella sabe dónde está el sol y la luna y Venus, sabe todo. Pero eso es como una de sus pasiones. Sabe mucho de hierbas en general. Entonces, ay, me duele la guata. Tómate una de esta con una de esta y hacer la infusión. No, estoy durmiendo bien. Mira, corta una ramita y entonces es como una enciclopedia hervaria. Y lo que pasó con las plantas fue bien curioso porque yo odiaba las plantas. ¿En serio? Pero después, bueno, me separé, qué sé yo, y ahí en esa tranza de la separación empecé a salir con otro chico y la hermana de él, que es mi cuñasta el día de hoy, fanática de las plantas. La Andrea, un saludo para la Andrea. Gracias, Andrea. La Andrea me empezó a regalar plantas y me armó el jardín de la casa, qué sé yo. Y ahí empecé a cuidarlas. Al principio con mucha lata también. Pero, de repente, un día, me caché que no estaba con lata. Estaba como quedándome más ratito. Y empecé a observar que me llevaban al presente. Yo soy súper ansiosa. Qué bonito lo que acabas de decir. Yo sufro de quincisito pánico y a mí la planta es sanadora. Me baja. De repente me doy cuenta y pasaron tres horas y tengo pelada la planta. Así que me empiezo a portar. Pero amo la planta. La encuentro que es terapéutico. Y ahí empecé a cachar que me bajaba la ansiedad del tiro. También sufro de crisis de pánico. Entonces, necesito... Somos tres. Necesito constantemente volver al presente. Algo que me ancle. ¿Ya no estáis vendiendo tantas plantas? No. ¿Seguís vendiendo, pero sobre todo las cosas que se necesitan para la jardinería? Estoy vendiendo plantas que estoy propagando yo. ¿Tú trajiste estas dos plantitas? Sí. Bueno, la aloe vera te pasaste. Maravilloso. Y tiene grandes beneficios cosméticos y digestivos. Heavy. Ese es un ginkgo biloba. ¡Oh! ¡Hala! Es un árbol milenario. Es el único árbol que sobrevivió todo el proceso de la tierra. Este árbol estuvo cuando existían los dinosaurios. ¡Mmm! Buena la mezcla. Ya lo había probado. ¡Mmm! Además tiene como, sin ser crocancia. La almendra le aporta ahí un toque buenísimo. Una mezcla exótica muy rica. La idea de este programa es ese. Comer rico, pero sano. O sea, que te podés comer esto y decir... Se puede. Se puede. Súper harto. Me gusta mucho estar compartiendo recetas con la gente porque para mí es muy satisfactorio como persona aportar un granito de arena con una receta en la vida de una persona. Entonces, mi proyecto siempre va a ser, ya sea en televisión o fuera de televisión, llegar a la gente a través de la comida y a través de los postres. ¡Salud! 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 Por puros parabienes. Puro amor, pura salud, puras bendiciones. Gracias por esta comida que te pasaste. A ti no te despido así nomás. ¡Mmm! Yrk, Neuco, chocolate sin azúcar, sin gluten, 60% y 85% de cacao para ti. Son una maravilla. Además, si se me acaba hoy día. ¡Chan, chan, chan! Piwen, frutos secos. Yo sé que te gusta una caja llena de frutos secos de Piwen. Muchas gracias. Y esta me tengo que agachar con ganas porque... ¡Lo voy a dejar aquí! ¡Roy Chen! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Mira las ollas tan hermosas que son! ¡Mira! ¡Las amo! Para ti, un juego completo de ollas Roy Chen. ¡Mero, gracias! Para que disfrutes y te vayas llena de amor. Bueno, aquí las dejo conversando. Yo me voy a mi rincón. ¡Ay! ¡Qué maravilla de programa! ¡Qué mujer es más linda! Ya saben, sigan a La Feña en sus redes sociales porque la Venue de las Plantas es maravillosa. Gracias a toda la gente en lo valledor por todo el cariño. A la grandiosa Bertita que nos recibió con esa cazuela que te pasaste. El rey de la sandía. A todos los regalos sandía. Nene, eres un amor. Espero que ustedes hayan disfrutado mucho, mucho, tanto como nosotros. Hagan sus recetas. Suban la foto, ya saben, a Sanatentación TV. Y ahí los etiquetamos, los reposteamos y todo. Les mando un beso. Gigante, que tengan una linda semana. ¡A comer! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!